El año internacional de la astronomía y hemos arribado al año del Bicentenario de la Patria. Desde los cuatro puntos cardinales del país, se están preparando distintas actividades para festejarlo. La astronomía, nuestra ciencia, no podía de alguna manera estar ausente en esta magna fecha y desde la provincia de Misiones en la República Argentina, nos complace presentar este trabajo de investigación astronómica para que ustedes disfruten qué pasó en el año 1810. ¿Alguien se imaginó cómo fue el cielo trillado del 25 de mayo de 1810? ¿Cuál era la situación de cada planeta y su ubicación en la bóveda celeste? ¿Qué luna iluminó esa patriótica noche de festejos al ritmo del minué? En este informe, ustedes van a poder ver qué es lo que pasó, no solamente en la noche del 25 de mayo, sino a lo largo del año 1810. Que lo disfruten. El Observatorio Astronómico Padre Adolfo Colpin y el Centro de Conocimiento de Posadas presentan efemérides astronómicas del año 1810. El año 1810 fue un año de mucha actividad astronómica. Comenzó el 21 de marzo con un eclipse penumbral en la constelación de Virgo y se dieron a lo largo del año tres eclipses penumbrales más. Estamos hablando, por supuesto, de eclipses de luna. El que le sigue es el del 19 de abril y se produjo en la constelación de Virgo. Después también tenemos otro el 13 de septiembre, que también se produce en la constelación de Pisces. Y por último, el 12 de octubre, en la misma constelación. Solamente dos de estos cuatro eclipses penumbrales fueron visibles desde la Argentina. El del 21 de marzo y el del 13 de septiembre. Cabe agregar o acotar que en 1817, en 1821, 1828, 1832, también se dieron cuatro eclipses lunares por año y casi todos eran penumbrales. Un eclipse penumbral es simplemente cuando la luna no recibe el cono de sombra de la Tierra, sino que recibe la luz del sol filtrada por la atmósfera de la Tierra. Esto hace de que la luna cambie su coloración típica blanca plateada a un color rosado tirando a cobrizo. En lo que respeta a eclipses de sol, se produjeron dos. El primero se produjo el día 4 de abril, y directamente fue un eclipse anular. Esto se pudo haber observado en la constelación de Pisces. Este eclipse no fue visible desde la Argentina. El segundo, también anular, se produjo el día 28 de septiembre, y se pudo ver en gran parte del territorio nacional como parcial, no como anular. Hubo dos lugares donde no se pudo observar, que fue desde Ushuaia y desde Tierra del Fuego. Es bueno aclarar que es un eclipse anular. Es en el momento en que la luna, por encontrarse a la máxima distancia con respecto de la Tierra, no puede tapar totalmente el disco solar, por lo que en un momento determinado del eclipse, el sol pasa a ser como un anillo dorado. Ahora vamos a ver qué pasó con la luna el día 25 de mayo. El día 25 de mayo, que coincidencia, la luna tuvo un cambio de fase. La luna entró en la faz del cuarto menguante. Y esto se produjo a las 12 horas 21 minutos. Este está hecho en un proceso del uso horario actual argentino, que es menos 3 en relación a la hora de Greenwich. El cambio lunar se produjo en la constelación de Acuario, y la luna apareció en el horizonte del este a las 0 horas 12 minutos. Es decir, noche del 25 de mayo, pero madrugada del día 26. Y se ocultó en el horizonte del oeste a las 13 horas 12 minutos del día 26. Ahora vamos a pasar a las revoluciones planetarias. Esto nos indica en qué constelación se encontraba cada planeta y su distancia orbital con respecto al Sol. Para hacer este trabajo tuvimos que llevar nuestro programa de astronomía al día 25 de mayo de 1810, y ver la situación de cada planeta, en qué constelación se encontraba y a qué distancia con respecto al Sol. Comenzaremos primero con la ubicación de nuestra estrella Helios, o sea, nuestro Sol, él se encontraba en la constelación de Tauro, a 152 millones de kilómetros de la Tierra. El primer planeta del sistema solar, Mercurio, también se encontraba en la constelación de Tauro, a 61 millones de kilómetros del Sol. El segundo planeta, Venus, también se encontraba en Tauro, a 108 millones de kilómetros del Sol. Si vemos, acá ya hay una pequeña agrupación de cuerpos celestes dentro de una misma constelación. En tanto que el planeta Marte también se encontraba en Tauro, a 230 millones de kilómetros del Sol. El gigante del sistema solar, Júpiter, se encontraba en la constelación de Aries, a 744 millones de kilómetros del Sol. En tanto que Saturno, el señor de los anillos, se encontraba en la constelación de Opiuchos, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Es muy probable que esta constelación, muy poca gente sabe que hay una constelación con este nombre, Opiuchos. Pero Opiuchos es una constelación que se encuentra dentro de la onda zodiacal. O sea, es una constelación para ser el zodíaco, o sea, para realizar distintos trabajos que tienen que ver, no exactamente con la astronomía, sino con la astrología. Y seguramente nuestros ancestros astrólogos les parecía que era muy complicado, dividir el año, o sea, los 12 meses, por 13 constelaciones. Entonces dejaron de lado Opiuchos, la tiraron a un costado, y vemos que se trabaja siempre con 12 constelaciones. Opiuchos. 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 Opiuchos.